¿Qué es el modo, el Google Drive y el Box? Esto ya es muy de matemáticas, GeoGebra, el que sea de matemáticas pues ya lo conoce y los libros y sobre todo los libros interactivos de GeoGebra, que me parecen que es un paso más allá del uso de GeoGebra. Es el Learning, que ya lo habéis visto. Otra herramienta que esta es también más para matemáticas, para hacer test online, puedes crearte tu curso y les vas poniendo los test y los chicos los van contestando, les puntúa y tal. Bueno, una herramienta de cuestionarios. El Cahoot, que ya os lo he mostrado antes, cuando no tengo acceso a la aula de informática ni a dispositivos móviles, uso Plickers, no sé si la conocéis. Plickers es, como veis aquí, cada alumno le das una, creo que luego os lo va a enseñar Raúl, entonces a cada alumno le das una tarjetita y tú pones las preguntas. Bueno, creo que lo vais a usar, o sea, no os lo adelanto, es muy… y es bastante más… lo vais a usar, ¿no, Raúl? Bueno, es bastante chulo, a ellos les encanta, o Plickers o Cahoot, esto les encanta, ¿no? Y QyCid, que no sé si también la veréis, la uso cuando quiero sacar más información de cada alumno, porque tiene más herramientas de… me da mucha más información de todos los cuestionarios que creas que Cahoot, que aún no tiene unas ventajas y otros unos inconvenientes, ¿no? Bueno, luego, distintos interactivos, esto es muy de matemáticas, lo paso, pues del Instituto Fredental, de la NBULE, de simulaciones que existen, del PET Simulation y del proyecto Descartes, que es un clásico en matemáticas, es el proyecto Descartes. Luego, tengo una página web, que esta es la que os he dicho yo, que la pensé un poquito para el Flipped Classroom, en la que tengo todos los materiales, entonces, los chicos cuando van al aula, muchas veces ya saben a dónde tienen que ir, tienen que ir a esta página y ahí les voy colgando lo que tienen que hacer. Entonces, tengo para primero de la ESO, en todos los temas tengo, pues, teoría, observa cómo se hace, que son vídeos ya… yo no me grabo los vídeos, ya hay gente que se ha grabado los vídeos explicando todas las cosas, pues yo cojo y los pongo ahí, ¿no? Luego, ejercicios de practicar y ejercicios clásicos de toda la vida, ¿no? Una herramienta que uso para clasificar los vídeos, que me parece que es muy potente, es test.com, y esta herramienta es, pues, para… te permite crear clases o grupos y puedes organizarte todos los vídeos. Todos los vídeos de… estos son de números reales de cuarto de la ESO, pues, todos los vídeos de las cosas que hacemos en cuarto de la ESO los tienen ahí. Crear la fracción generatriz, tal, 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 se los pongo ahí y ahí ven, tienen un tutorial de cómo se lo muestra, ¿no? Entonces, los chicos saben que cuando en cuarto de la ESO se quieren repasar en casa, porque en clase al revés no lo podemos hacer, porque no tienen internet todos, ¿no? Yo uso esta herramienta bastante. Si entráis a la página, pues, veréis que está adentro. Luego, tengo un blog. Esto lo paso también rápido, un blog de matemáticas, y este solo lo uso en el aula para ponerles problemas. Es que en mi centro está diciendo que el test-teach tenemos deberes para el grano, y tenemos que mirar test-teach y janealismo. Y quería preguntarte si son equivalentes, porque te he contado que ambas pueden servir para crearte tu unidad didáctica en la web, y desde allí invitar a tus alumnos a ver los diferentes… Sí, puedes meter lo que quieras. ¿Tiene un poco más de sentido para organizar una unidad didáctica en la web o no? Yo creo que para lo que es una unidad didáctica diría mejor Geniali. Entonces, está más pensado, pues, como veis en la página anterior, ¿no? Vamos poniendo las distintas y, claro, dentro de aquí puedes poner el contenido que tú quieras, que son cajas así, y en cada caja vas poniendo lo que tú quieras. Mientras que, Geniali, igual la imagen que tú crees puedes hacer secuenciarla más, ¿no? No sé, yo esta solo la uso para eso. Esta tiene también la ventaja de que te puedes crear grupos. Entonces, dices, creo esta lección y esta lección la comparto con el grupo segundo A y segundo B. Y ya tienes el grupo segundo A y segundo B. Geniali creo que no tiene eso, no lo sé. Tampoco las conozco todas, o sea, a mí me gusta para esto. Y, bueno, es muy potente. Bueno, aquí la uso sobre todo para, les pongo todas las semanas, ahora cada 15 días, un programa semanal. Un problema semanal y lo voy publicando aquí, nada más. Un problema semanal así un poquito abierto y tienen que contestarme y les subo nota, ¿no? Bueno, el blog, dependiendo en qué temas, pues vamos usando blogs. Dependiendo en qué temas estamos, de repente, pues, un blog tiene bastante cabida. Ahí a veces usamos, pues hay gente que va contando un poquito lo que hacemos en el aula. Este es uno que ve de blog de geometría cotidiana. Cuando estamos en las poliedros y todo esto, pues tienen que ir buscando todas las imágenes que encuentren por ahí y publicando la imagen con la figura que es y explicando un poquito, ¿no? Bueno, ya lo veis, hay un poquito las cosas que han encontrado, ¿no? Bueno, no es simple lastik, pero trato de meter lastik. Por ejemplo, aquí hay un blog que no lo voy a enseñar. O si pincháis ahí, esto creamos un triángulo de Sierpizki, que es esta figura, que es un fractal. Y bueno, durante todo el proceso de la creación del triángulo de Sierpizki, pues había que documentarlo. ¿Cómo lo documentamos? Con entradas en el blog. Tenían que publicar cada día dos o tres personas lo que habían hecho, dependiendo del grupo en el que estaban, lo que iban haciendo. Y empezábamos, dependiendo, si entráis vais a ver un poquito las distintas tareas que han ido haciendo. Bueno, esto con lastik, pues, si lo paso un poquito rápido, fragmentos de películas con contenido matemático. Bueno, pues hay vídeos donde un trocito pequeño, esto por ejemplo es Misión Imposible, en Misión Imposible les pongo el vídeo y, bueno, esto les gusta una pasada. Pongo el vídeo, ven un poquito del vídeo, plan, y sale un problema matemático. No, lo tienen que resolver. Y luego ya acabamos de ver el vídeo. Claro, luego la resulta, ¿por qué no vemos la película entera? Es porque no nos da tiempo, ¿no? Pues si tuviera más tiempo se enseñaría, por ejemplo, este que es muy chulo. Es de Misión Imposible 3, sale un problema de matemáticas, de Pitágoras, bastante chulo. Sí, cuando tiene que hacer el péndulo. Veo que lo has visto, ¿no? Este es un proyecto que hago en cuarto, de la ESO, donde con una herramienta que se llama Desmos, que es una herramienta para graficar matemáticas, para hacer funciones, pues en lugar de hacer la representación típica de las funciones, pues el proyecto, el objetivo final, el producto final del proyecto es crear una figura, que puede ser una cara, puede ser palabras, letras, representando funciones. ¿No veis? Por ejemplo, este es uno de los trabajos que me hicieron. O sea, hay que dibujar una parábola, otra parábola, dos rectas, un seno, bueno, pero el objetivo aquí ya al chaval es como mucho más abierto. Si veis el vídeo, estas son, por ejemplo, tareas que me han entregado este año. Veis un poquito la herramienta. Bueno, pues un cuerdoncillo, ¿no? Los chicos. Me cuesta moverme, yo que sé, cualquiera de ellas las podéis ver y visitar. Esta es la herramienta, que es muy sencillita. En la curva de aprendizajes la explicas un poquito y ya empiezan a representar funciones de cualquier manera. Bueno, esta es una de las últimas. Pues ha tenido que construir todo esto. Funciones, jugar con variables, pam, 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 para hacer que le cuadre todo. Que no es tan fácil, ¿eh? O sea, al principio les cuesta y luego van, ellos poco van ajustando, claro, y van viendo los parámetros de si quiero darle mayor. Bueno, esto es más de matemáticas, pero creo que se entiende. Si quieres que la curva sea más abierta, más cerrada, más... Bueno, pues tienen que jugar con los parámetros, ¿no? Entonces lo hacen. Y ya saben que me tienen que entregar uno y les valoro el producto final, en este caso. Bueno, esta es una herramienta, si sois de mates, desmueses, una chulada. Bueno, y este es un proyecto que hago en segundo de la ESO, que es un ABP, aprendizaje basado en proyectos. No sé si es un ABP, no es un ABP, esto como alguien me tendría que decir exactamente lo que es. Pues es una forma muy, muy distinta, la cambió mucho la metodología para enseñar las matemáticas. Entonces, el proyecto se titula El restaurante matemático. La página web en la que tenemos publicado todo lo que han hecho los alumnos está ahí, es esa página, restaurantecomercio, weebly.com. Y el objetivo al principio, en la primera fase, es que ellos diseñen su propio restaurante. Ese es el cebo, ¿no? Entonces, el cebo que yo le he lanzado, bueno, pues llego, estamos en Masterchef, acabamos de ganar Masterchef y queremos salir a un propio restaurante, pero claro, hay que saber muchas matemáticas, tal, 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 ¿no? Y entonces yo parto de esto, esto es lo que me falta a mí, me falta a mí en el último trimestre, me falta de ver. Bueno, la parte primera es la organización, claro, eso es fundamental. Van a trabajar en grupos, en aprendizaje cooperativo, tiene que estar todo muy bien organizado y sintetizado. O sea, hay muchas cosas que no me da tiempo de verlas, pues cosas tan sencillas como la organización del aula. Yo cuando llego al aula ellos saben que las mesas ya tienen que estar colocadas. Ellos ya tienen que estar distribuidos en el aula porque no podemos perder tiempo en separar las mesas, porque normalmente las mesas están en fila, ¿no? Y nosotros nos ponemos todos en grupo, ¿no? Entonces, yo cuando llego tienen que estar las mesas ya, tienen que tener ya el material puesto y ya tienen que empezar a pensar el organizador del grupo lo que tienen que hacer en la sesión, ¿no? Entonces, yo no tengo que perder tiempo, esto es toda la fase de organización. Pero luego yo tenía, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué me faltaba luego ir a ver una tabla un poquito de cómo diseñé el proyecto? Para si os puede servir de dar ideas. Yo tenía que ver la proporcionalidad numérica, tenía que ver la semejanza, algunos no sonarán, otras cosas sí. Perímetro y área de figuras planas, creo que sí. Área y volumen de figuras geométricas y todo esto yo lo tenía, me faltaba de verlo en el tercer trimestre. Y tenía ganas de cambiar un poquito la metodología y me lancé a un proyecto. Claro, un proyecto que sin las TIC, hay mucha gente que me ha pedido el material para el proyecto y se lo comparto. Y no lo usan, hay gente que no tiene las posibilidades que tengo yo. Porque, claro, crear la página web requiere que te vaya muy bien la conexión a internet, que tengas siempre acceso a los portátiles, porque, claro, todos los ratos no están editando la página web, están de vez en cuando, pero el de vez en cuando es al cuarto de hora de empezar, a la media hora. Entonces, yo tenía la ventaja de que tenemos los netbush y en cualquier momento ellos se levantan, cogen del carro de netbush, se conectan y empiezan a publicar. Y se organizan ellos y tienen que organizarse. Entonces, en base a esto, crear la web está claro, tienen que crear la web, el restaurante, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que para pensar? Yo digo, claro, yo tengo que trabajar las magnitudes directamente proporcionales, tal, tal. Bueno, esto es un poquito más de matemáticas, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues tenéis que pensar el menú del restaurante. Y en el menú del restaurante tenéis que buscar las recetas y calcular las proporciones. Tenéis que hacer las proporciones, la receta normalmente son para cuatro, las tenéis que hacer para uno, para tres y para cinco, la receta, convertirla. Tienen que buscar lo que vale el restaurante de coste básico. Tienen que buscar los precios en internet y tienen que estar todo el lato jugando con proporciones. Pues si el kilo de cerezas vale tanto y lleva 200 gramos, pues tengo que empezar a eso, porque al final ellos tienen que sacar el precio del menú. Luego tienen que añadir el IVA, etcétera, etcétera. Bueno, aquí aprenden muchas más cosas, porque ellos cuando les dicen, no, tienes que meter el IVA y eso es obligatorio. Bueno, pues salen muchas más cosas. Y esto es, por ejemplo, toda la primera fase. Sí, hay muchas cosas que no tienen ni idea de estas cosas que nosotros las vemos naturales. Claro, te surgen muchas dudas de, empiezas a ver, ¿y cómo es lo de los camareros? ¿Y de cómo haces lo de los camareros? Pues un tanto por ciento es incrementas el más de camareros tal y cual. Luego resulta, que me he enterado, que normalmente los restaurantes lo que hacen creo que es la regla del tercio. A todo el coste le incrementan un tercio. De hecho, me enteré porque tuve la suerte de que este año un cocinero de ahí de Logroño, de estos nuevos de nueva cocina que ha salido ahora, pues fue al instituto a darles una pequeña charlita. Y les hablo un poquito de cómo él hace los cálculos de la cocina en su restaurante. Y bueno, en la primera fase está lo que es crear. Podéis entrar, podéis ver la página web que las que han creado ellos. Este año, por ejemplo, hay un grupo, que esto son cosas que te suceden en el aula y te sorprende, tenía un grupo muy bueno académicamente y otro grupo, bueno, una locura, una locura. Pues el grupo que era una locura, esto lo ha hecho, lo ha abordado. O sea, lo ha abordado el año que mejor de todos los años que lo ha hecho, con mucha diferencia. Han hecho el doble que los demás. Bueno, una auténtica gozada. Creo que es él, si entráis a verla, si le entéis a la página del restaurantecomercio.com, pues es el segundo D de este año, del último año. Bueno, esta es una de las que hicieron. O sea, el fondo es una de las que hicieron. Pero si entras, esta es otra de las que hicieron. Si tú entras aquí, a restauranteweblicomercio.com, veis que pone trabajos de los alumnos. Y ahí aparecen las webs que han hecho. Bueno, pero el objetivo fundamental son las matemáticas. A mí que la web quede bien, claro, ¿para qué usé para eso? Webly era muy sencillo y la curva de aprendizaje enseguida empezaban a publicar y a crear las cosas. Este año he usado Google Sites, que es también la nueva de sites, es más visual. Yo no quiero que pierdan ellos mucho tiempo en organizarse la web, sino que, bueno, pues Google Sites, el nuevo, pues simplemente te da un sistema de menús, enseguida creas la información y publican. Y, claro, están aprendiendo todas esas competencias de publicar, de tal, de dónde queda la información. Pero el objetivo fundamental es que me creen las recetas. Y que yo vea que han hecho las recetas de cuatro, la han pasado a la de uno, a la de tres, a la de cinco. Que me expliquen cómo han hecho el cálculo del coste global del menú, ¿no? Los precios de las materias primas. Claro, los precios de las materias primas tenía alumnos que los buscaban en Internet y muchos venían ya de casa que le hayan preguntado a su madre, ¿no? El solomillo, pues vale, me ha dicho mi madre que vale unos nueve euros, ocho euros, ¡pum! O sea, eso ya dependía un poquito de cada chico, de cada grupo, ¿no? ¿Ellos mismos se organizaban o tú les dabas a ellos? No, yo les voy dando las tareas que ellos tienen que hacer y luego ellos se tienen que organizar. Claro, sí, hay unos roles y se tienen que distribuirlo del trabajo, claro. Si no, no funciona. Claro, yo voy controlando... ¿Sueles suceder muchas veces que los grupos, pues hay unos que trabajan y el resto están... Bueno, me pregunta que si yo controlo el trabajo que hacen los grupos y, claro, yo trato de ver lo que va haciendo cada elemento los grupos, les voy preguntando en qué fase van. Ahora, ¿que siempre hay alguno del grupo que se escaquea? Pues sí, es evidente. Tratan de que no, porque ellos mismos se autoexigen. Lo que sí luego al final hacen una evaluación ellos. Hay una parte de la nota que es la autoavolación y la evaluación del grupo. Entonces, yo ahí detecto un poquillo, pero hombre, más o menos yo así quien no va... Aunque en esto te sorprende, ¿eh? Que hasta la gente que no hace nada, si se distribuye bien el trabajo, lo hace, ¿eh? O sea, hay gente que dice, hay gente que yo tengo que no hace absolutamente nada y de repente aquí ha sido la encargada de buscar todos los precios en la web. Es la que ha buscado todos los precios y ha hecho los cálculos. Dices, bueno, te quedas como es posible. Bueno, sigo un poquito, la hago la fase siguiente, pues claro, ya me tocaba trabajar el tema de semejanza y... El tema de la semejanza. Entonces, lo que hicimos fue diseñar el restaurante. Hay una aplicación que se llama Flur Planner. Flur Planner. Y ahí tenían que diseñar el restaurante. Este es un restaurante diseñado por ellos, ¿no? Los baños, la entrada, el jardín, porque tenían que crear un jardín. Tienen que crear distintos tipos de mesa. Cuando diseñan el restaurante, pues ya esto lo voy hilando todo. A ver si me vais siguiendo. Les voy diciendo, pues me tenéis que crear, tenéis que poner las mesas. Las mesas tenéis que saber para cuántos números de personal. Lo tenéis que llevar en una tabla, en una hoja de cálculo. Tiene que haber mesas de distintos tamaños. Tiene que haber mesas cuadradas, mesas redondas, mesas de distinto tamaño. ¿Para qué? Para la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Vamos a comprar los manteles del restaurante. ¿No? Entonces, como vamos a comprar los manteles del restaurante, tienen que saber las mesas, las medidas y tienen que calcular los manteles. Una de las tareas es calcular lo que les costaría todos los manteles del restaurante con dos presupuestos y decir cuál les sale mejor. Y los manteles van todas con dobladillo, claro. Para que hagan el perímetro. Y luego tienen otra tarea de mantelillos individuales que ahí meto las figuras que no me entran. El Pentágono, pues hago unos mantelillos individuales de estos, cuánto les costaría, etc. Y luego sigo. En los jardines, metemos, vamos a hacer jardines geométricos. Cuánto, de acuerdo a los jardines que ellos me han tenido que decir qué tipo de jardines van a poner, figuras geométricas, las deciden, cuánto nos costaría llenarlas de tierra y pintarlas. Y así, la siguiente fase, hacemos estadística en la que entre ellos mismos van valorando su menú, tal, tal, y tienen que ir sacando las estadísticas que sacan.